Manuelita Manuelita vivía en Pehuajó Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita 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 ¿Dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró De un tortugo que pasó Dijo que podré yo hacer Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrán envejecer Manuelita 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 ¿Dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz En la pintorería de París La pintaron La pintaron Arnis La planchearon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita Y botines en francés Manuelita 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 ¿Dónde vas? Manuelita Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Tanto tiempo tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a lugar Y por eso regresó Vieja como se marchó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en pehuacó Manuelita 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 ¿Dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz 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 Y tu paso tan audaz